El Colegio Nacional Santo Domingo se mandó un show aparte el día del desfile y traemos para ustedes una recopilación de las mejores imágenes de lo que constituyó la presencia de esta institución que ya es tradicional con sus bastoneras en un ambiente realmente sensacional y escuchamos la banda de guerra de la Unidad Educativa Nacional y el Colegio Santo Domingo Ahí estaban justamente haciendo el deleite del público realmente pues fue lindo entender que esta institución educativa está cumpliendo 50 años de vida al servicio de la juventud de nuestra ciudad Ahí está el ritmo de la banda de músicos de esta institución No, 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 no ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! Uno de los representantes de la Unidad Educativa Nacional, el Colegio Santo Domingo, José Luis Barberán, vicerector académico de nuestra institución, José Luis, al Ecuador y a los 57 años de cantorización, Santo Domingo. Gracias, muy contento, muy contento, lleno de algarabía, de esta majestuosa mañana, vendiendo homenaje a nuestro cantón y a la vez, pues, celebrando los 50 años de vida institucional. Parte de la plana de autoridades, de la gloriosa institución del Colegio Santo Domingo, así es, en estos 57 años de cantonización. ¡Escuchemos! ¡Viva Santo Domingo! Un saludo cordial para las autoridades, para los padres de familia y los estudiantes del Colegio Nacional Santo Domingo. Particularmente, tuve la oportunidad de formarme en esta institución y realmente me motiva ver a una de las instituciones más emblemáticas de Santo Domingo. 50 años de vida, nuestro homenaje especial para quienes fueron los pioneros en la parte educativa, recordaremos ahí al profesor Fabián Vázquez, el profesor Marco Antonio Silva Romero, el profesor Franklin Echanique Cueva, el profesor Rigoberto Leas, tantos maestros que fueron parte de la formación de esta institución. El licenciado Osvaldo Aguilera, también, quien fue uno de los últimos rectores. El licenciado Mora, el licenciado Aníbal Guanotoa, Osvaldo Guanotoa, que era, ¿no? Entonces, Aníbal, ¿no? Aníbal Guanotoa, miren ustedes, ahí están las tomas, ahora mismo, de las chicas del Colegio Nacional Santo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar la banda de músicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! Bueno, y déjeme decirle, mi querido Segundo Zambrano, que tras esa actuación realmente brillante, se vino el resto del show y espectáculo allí, cuando empezaron a armar justamente una pirámide con los bombos que realmente despertaron el interés de la comunidad. Ahí comenzó el verdadero show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Es espectacular! Gracias al Colegio Santo Domingo, por favor. ¡Realmente bellísimo! ¡Viva Santo Domingo en estos cincuenta y siete años de vida! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! Que es parte fundamental de la historia de la vida que es parte fundamental de la historia de Santa Domingo. Esa es la imagen que nos dejaron a los santodomingueños en este sensacional desfile, en donde se vive con emoción las fiestas de cantonización. ¡Que viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! Cincuenta y siete años de progreso. Cincuenta y siete años de tradición. Cincuenta y siete años de ser el hogar de todos los ecuatorianos. Mega Estación noventa y dos punto nueve radio y televisión Saluda en sus fiestas a Santo Domingo por sus cincuenta y siete años de cantonización ¡Que viva Santo Domingo!